Tus ojos parecían dos lunas de un tapiz Tu noche fue mi noche, perdidos en París Amarte era tan fácil, tu libre, libre yo Basta de lágrimas, esta noche no Siguiendo nuestros pasos, la luz del boulevard Los últimos abrazos, el piano de aquel bar La calma del otoño, refugio en un hotel Basta de lágrimas, no te acuerdes de él Porque esta noche yo te puedo hacer feliz Somos dos náufragos perdidos en París Una noche más en nuestra vida ¿Qué más da si luego todo acaba en despedida? Una noche más en nuestra vida Si el amor despertará, nuestra piel dormida Una noche más en nuestra vida Y por fin sabrá si tú eres tuya o si eres mía Los sombras que se besan en una habitación Los locos que atraviesan momentos de pasión Olvida de esta noche, escapa de tu ayer Basta de lágrimas, no te acuerdes de él Porque esta noche yo te puedo hacer feliz Somos dos náufragos perdidos en París Una noche más en nuestra vida ¿Qué más da si luego todo acaba en despedida? Una noche más y luego Dios dirá Si el amor despertará, nuestra piel dormida Una noche más, un sueño junto a ti Y el recuerdo de este amor que nació en París Un sueño junto a ti